Los libros están para recordarnos lo tontos y estúpidos que somos. Son la guardia pretoriana de César susurrando mientras tiene lugar el desfile por la avenida. Recuerda César que eres mortal. La mayoría de nosotros no podemos andar corriendo por ahí, hablando con todo el mundo, ni conocer todas las ciudades del mundo, pues carecemos de tiempo, de dinero o de amigos. Lo que usted anda buscando, Montag, está en el mundo, pero el único medio para que una persona corriente vea el 99% de ello está en un libro. No pida garantías y no espere ser salvado por alguna cosa, persona, máquina o biblioteca. Realice su propia labor salvadora y si se ahoga, muera, por lo menos sabiendo que se dirigía hacia la playa.